qué tal gente cómo están bienvenidos al canal el día de hoy hablaremos acerca de el Kawasaki KF-X700 un cuatrimoto muy diferente a todos los cuatrimotos que hemos visto en vídeos atrás no tanto diferencia en estética pero sí muy diferente en lo que viene siendo la esencia del cuatrimoto deportivo por ejemplo este cuatrimoto de Kawasaki el KF-X700 tiene una transmisión automática muy raro de ver en un cuatrimoto pues deportivo y aparte también tenemos un motor bicilíndrico algo que también no vemos muy a menudo en un cuatrimoto deportivo así que si quieres saber un poco más acerca de este cuatrimoto si estás cansado de hacer cambios con la mano y de que se te amanece con este antebrazo entumido quédate para ver el vídeo del KF-X700 de Kawasaki Kawasaki KF-X700 se presentó en el año del 2003 y estuvo a la venta en el mercado estadounidense por 6 años pero en Europa se siguió vendiendo hasta el año del 2011 así que vamos a encontrar muchos cuatrimotos KF-X700 por todo el mundo este cuatrimoto se vendió como un quad deportivo pero para algunas personas parecía más un utilitario esto por portar el motor between y por ser automático algo así como el Kawasaki brute force que tiene esa motorización esos motores en B por así decirlo pero tiene el chasis como les comento estilo carrera no tiene el diseño tiene la estética de un cuatrimoto deportivo a pesar del motor between y de la transmisión automática el KF-X700 puede ser utilizado en espacios abiertos pero también es efectivo en los senderos en carreras de resistencia creo que sería una buena opción pero cuidado con llevarlo a los aires con llevarlo a las alturas con andar brincando ya que puede ser algo peligroso por el peso de este cuatrimoto que la verdad está algo elevado ahorita les voy a decir esto en la ficha técnica yo sé que no es muy común ver un cuatrimoto deportivo automático pero para aquellos que no saben manejar o incluso para los que no quieren tener una ruta cansada de estar metiendo las velocidades y pues llevar una mayor concentración en el camino este 700 creo que será un cuatrimoto ideal qué les parece ahora vamos a hablar un poco de la ficha técnica para que vean ustedes el tamaño del motor y en alguna de las cosas que tiene este cuatrimoto por si ustedes lo están buscando bien gente comenzamos con la ficha técnica tenemos un motor de cuatro tiempos between de 697 centímetros cúbicos 49 caballos de fuerza es un motor shock y es refrigerado por líquido tenemos cuatro válvulas por cilindro dos carburadores de la marca kane y un sistema de arranque eléctrico tenemos una transmisión cbt con marcha atrás recuerden la transmisión de este cuatrimoto pues es automática transmisión final de eje cardan es este tracción en las ruedas traseras para ayudar el frenado de este cuatrimoto en los frenos delanteros tenemos doble disco hidráulico con pinzas de doble pistón y en los frenos traseros tenemos un sistema multidisco sellado en la suspensión delantera tenemos un doble brazo independiente en a con amortiguadores progresivos y en la suspensión trasera tenemos un basculante con un mono amortiguador el peso de este cuatrimoto lo que indica el manual es de 234 kilogramos pero en lo que viene siendo europa marca 250 kilogramos la velocidad máxima es de 123 kilómetros por hora la capacidad de combustible es de 12 litros la bujía es de la marca ngk es el modelo cr 7e también tenemos una bujía de la marca denso u 22 es r-n la batería que indica el manual es de 12 volts y 12 amperios hora aceite de motor recomendado 10 w 40 la capacidad de aceite es de 2.2 litros aceite de la transmisión final puede ser un móvil fluid 424 un citgo transgar tractor hidráulic fluid o un exon hidrául 560 la capacidad del aceite de la transmisión final es de 900 mililitros tenemos un marco de acero tubular de alta resistencia líquido de frenos recomendado un dot 3 o un dot 4 en los neumáticos tenemos en los frontales una medida de 22 por 7 de 10 y en los traseros una medida de 22 por 11 10 el líquido refrigerante debe ser una combinación de 50 50 la capacidad total del líquido refrigerante es de 2.5 litros en la parte central de nuestro manubrio tenemos indicadores retroiluminados que nos van a indicar neutral reversa combustible temperatura del líquido refrigerante presión de aceite o falta de aceite y revisión también de la banda del motor trae varios indicadores muy bien por parte de kawasaki porque pues bueno eso es un vehículo grande que tal vez hace grandes travesías y siempre hay que estar pendiente de nuestro cuatrimoto en lo que viene siendo el diseño del cuatrimoto la estética a los plásticos todo esto la verdad se me hace algo simple no está mal pero siento que pudieron haber hecho algo mejor si tú ves el cuatrimoto así como está viendo ahorita en imágenes dices bueno se ve algo simple pero yo sé que te va a impresionar el momento de verlo ya en persona se va a impresionar el volumen el tamaño de este cuatrimoto algo que le ayudó mucho es que pues al paso de los años pues kawasaki fue colocando colores muy llamativos a los plásticos y entre esos colores pues te voy a decir te muestro aquí cuáles son los que vas a encontrar tenemos el verde lima original de kawasaki tenemos un naranja tenemos un metallic marble red que viene siendo un metálico mármol metálico por así decirle de hecho parece como si hubieran agarrado un piso y se lo hubieran puesto arriba a los plásticos tenemos el galaxy silver que para mí este es el color que más me ha gustado se ve muy elegante el cuatrimoto se ve que tiene presencia el galaxy silver tenemos un color negro normal tenemos otro en camuflaje acá para la gente que le anda pues que le gusta eso de la cacería que gusta camuflajearse en lo que viene siendo el bosque tenemos también un negro mármol igual muy parecido al mármol en color rojo así con unas líneas por todo de diseño en todos los plásticos y tenemos uno que es muy llamativo que se llama meteor blue igual muy parecido al que viene siendo el mármol pero en color azul muy brillante muy metálico ese ese cuatrimoto pues gente el kawasaki kfx 700 realiza el trabajo sin problemas donde sea será una buena opción si no gustas de las cuatrimotos de cambios pero si anteriormente teníamos un 450 un raptor 700 un deportivo así como les yo les comento como los que hay la mayoría pues tal vez encuentres este cuatrimoto algo extraño no al momento de manejarlo creo que para un conductor que viene de un cuatrimoto utilitario creo que lo disfrutaría un poco más pero como comento o sea no no está de más probarlo no está de más darle la vuelta y si te gusta pues adelante con este kfx 700 amigos espero que les haya gustado este vídeo si es así dejen subele su like compartan suscríbanse activan la campanita y dejen su comentario que lo estaré respondiendo este cuatrimoto de kawasaki la verdad si tú ya estás cansado de manejar cuatrimotos de cambios pero quieres un estilo deportivo creo que es una excelente opción o si tienes algo de experiencia y no sabes manejar estándar creo que también este kawasaki pues es una excelente opción en cuestión de velocidad gente no porque sea un cuatrimoto automático vayamos a pensar que no tiene potencia con ese motor bicilíndrico tenemos potencia tenemos poder de sobra así que mucho cuidado al momento de acelerar a fondo este cuatrimoto porque hasta se podría levantar con esa potencia de ese motor espero que esté muy bien que den chido y nos estamos viendo hasta la próxima chao chau